Cuando yo te conocí, juré que solo a ti te entregaría mi amor Porque tú eres la mujer que debí conocer desde hace mucho tiempo Y como un hombre cumplido y de buen corazón Hoy me encuentro junto a ti, fiel a tus sentimientos Espero que tú también cumplas el juramento Para que consolidemos nuestra gran unión Espero que tú también cumplas el juramento Para que consolidemos nuestra gran unión Y así le damos un ejemplo al mundo que está falto de amor Y si tú quieres tener la escritura de mi vida Y si tú quieres tener la escritura de mi vida Yo te puedo complacer en todo lo que me pidas Porque tú serás por siempre mujer, mi dueña consentida Porque tú serás por siempre mujer, mi dueña consentida ¡Hombre! Primo Orlando Castro, Dios la puso en mi camino Anteriormente mi vida era una vez perdida sin orientación Pagaba de puerto en puerto y en ningún momento quería detenerse Pero la luz de tus ojos fue mi salvación Porque contigo he cambiado milagrosamente Ahora vivo dedicado tan solo a quererte Pa' que tú no tengas quejas de mi condición Ahora vivo dedicado tan solo a quererte Pa' que tú no tengas quejas de mi condición Y así pueda decir la gente Caramba, ese sí es mucho amor Y así pueda decir la gente Caramba, ese sí es mucho amor Y si tú quieres tener la escritura de mi vida Y si tú quieres tener la escritura de mi vida Yo te puedo complacer en todo lo que me pidas Porque tú serás por siempre mujer, mi dueña consentida Porque tú serás por siempre mujer, mi dueña consentida Caramba, ese sí es mucho amor Y si tú quieres tener la escritura de mi vida